Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Los saluda Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercados. En convenio con TICME le estamos dando estos webinars de domingo a jueves. Hoy tendremos un tema muy interesante. Vamos a tener un premercado semanal, una revisión específica de activos financieros. Ayer los que estuvieron conmigo se pudieron dar cuenta que hicimos una revisión general de algunos activos que estaban presentando oportunidades. Finalmente hoy, según lo que habíamos hablado, una semana muy, muy quieta. Perdón, un día muy, muy quieto en una semana, un día muy, muy quieto y lunes de Pascua. Los mercados muy laterales, poco movimiento, pero ya hoy empecé a ver oportunidades. Un saludo acá para Camilo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Buenas noches. También un saludo acá para la audiencia de Facebook, también para la audiencia de GoToWebinar, que cada vez está creciendo más y me alegra mucho. Me alegra mucho que más personas puedan entrar a estas sesiones online donde estamos descubriendo secretos de mercado día a día. Esperemos que esta semana tenga muchos beneficios. La semana pasada únicamente tuvimos una operación con una relación riesgo-beneficio muy pequeña. Sin embargo, para el tipo de semana, pues creo que fue algo muy bueno, ¿no? Que fue una operación largo en el dólar canadiense contra el yen japonés. Y precisamente de ese activo quiero hablar hoy porque ya tengo una operación puesta. Pero antes de hablar de eso, quiero, como es costumbre, leer el aviso legal y de riesgo, ¿listo? Mientras va llegando más gente. Recuerden que operar con contratos por diferencia, los famosos CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante. La información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Pero muchas veces me dicen, digamos, hay gente que me dice, se cumplió, mejor dicho, ganamos en la operación, perdimos en la operación. No son señales técnicas, bien, no son señales que se venden, no son, precisamente, no es ningún asesoramiento financiero, sino simplemente se hace con fines educativos. Lo que comentamos en los webinars simplemente son mis hipótesis de mercado. Sí, es cierto, yo opero en una cuenta real, estoy arriesgando dinero de verdad, pero eso no debe ser tomado como, ok, si Sebastián opera, entonces yo opero. Ahora bien, si yo, por ejemplo, hago un análisis de lo que estamos comentando y me convence el activo, pues bueno, ya eso es otra cosa. Ya no estoy, digamos, siguiendo una señal particular, sino estoy haciendo una revisión personal. Lo comparo con lo que dice, en este caso, lo que digo yo y con base en eso tomo una decisión de si entrar o no entrar al mercado. ¿Listo? Bien, dicho esto, nos vamos entonces a revisar nuestros activos financieros. Quiero partir con el dólar canadiense contra el yen, pero si ya en este momento me está dando una operación, bueno, me está dando un patrón ejecutable, un primer mínimo mayor. Vamos a verlo, yo acá ya tengo la operación puesta. Tengo mi entrada, mi stop loss y demás. A ver, ponemos esto en un color, entonces tenemos un primer HL, recordemos que esto es un primer bajo más alto, esta cola de piso marcando finalización en este fuerte soporte. Esto habría sido una posible entrada, sin embargo, digamos que por el mercado tan lento que tuvimos, yo la verdad ni siquiera estuve pendiente del mercado, simplemente lo vi como a las 6 de la mañana antes de la apertura de bolsa, lo revisé un poco, estaba muy quieto. Me gusta mucho este tipo de rebote que se está presentando y el tipo de patrón después del 77.030, que es el nivel que vinimos hablando desde la semana pasada, pues el activo me parece que puede ser muy bullish. En relación riesgo-beneficio, yo le puse un take profit en el 5 a 1, bien, que es un poquito antes de la resistencia del marco diario. Bueno, esa resistencia la tomé por el marco diario, bien, aquí la tenemos, el nivel de los 79.62, estaríamos esperando ganar 5 veces lo arriesgado. ¿Listo? Esa es mi forma, digamos, de operar mínimo, ganar 3 veces lo que estoy arriesgando. En este caso serían 5 veces, entonces, pues, sería magnífico que la operación se devuelva y repito, simplemente es una hipótesis que tengo, la programé ya, generalmente suelo decirles que me gusta programar las operaciones tipo 11, 12 de la noche, pero como estamos hablando de canadiense contra Jenny, ya la sesión asiática está abriendo en estos momentos, pues, podríamos tener algo de movimiento y no quiero perderme ese tipo de movimiento. Por acá Edgardo nos pregunta qué puede decir del oro. Bueno, pues vámonos entonces a revisar el oro y después del oro, hacemos el premercado ya específico desde el euro dólar. ¿Listo? Bien, pues oro. Oro ya está llegando a una fuerte resistencia en el marco mensual, esta gran vela de rango amplio. Digamos que la tendencia claramente está muy, muy al alza. El único problema de negociación para este activo es que la sobreventa y la tendencia tan madura que está presentando en los marcos intradía como el de una hora, pues, en lo personal, esto es simplemente personal, me impide buscar una compra en el activo. Bien, por más de que la tendencia esté tan fuerte, yo lo que necesito es esperar una corrección, ya sea en el marco semanal o en el marco diario, para seguir buscando compras. Ahora bien, hay operadores que me dirían, no, yo no quiero buscar una corrección porque me parece que la tendencia va a seguir. Pues, sí, es una probabilidad, pero yo me guío también por la probabilidad de que en este momento hay sobrecompra. El activo se está acercando a una resistencia del marco mensual y en cualquier momento puede entrar, no solo en una caída, en una lateralidad que de abrir posiciones, pues, me sacaría con un stop loss. Sin embargo, pues, eso no significa que tengo que buscar cortos, tengo que buscar ventas en el activo porque la tendencia está absolutamente fuerte. Recordemos algo, si el activo no es para compra, no necesariamente tiene que ser para vender. Hay gente que interpreta, no, es que si no es para compra, entonces voy a ir a vender el activo, no, no es así. En este activo, yo en lo personal, quiero esperar. Todavía me parece que no está dando una señal muy clara. Julio, claro que sí, eso lo, ese video lo hicimos la semana pasada. Déjame al final de la clase lo busco y trato de ver, eso lo tenemos, o también debe estar en YouTube. Lo hicimos la semana pasada, creo que fue el miércoles, martes o miércoles de la semana pasada. Si lo encuentras acá en Facebook, debe estar claro que sí el diferido, sino en YouTube, en la página de TICMIR Español, en los webinars. Mi nombre es Sebastián Hernández y ahí lo encuentras, ¿listo? El del Pibonage. Recuerden que hoy es lunes, el miércoles tendremos la sesión nuevamente para los que están iniciando en el tema de Porex. Entonces, para que sean muy pendientes, el miércoles vamos a estar hablando también, digamos, de temas de iniciación. Por acá un saludo para Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, ahora sí nos vamos entonces con nuestro premercado. Bueno, ayer hicimos parte del premercado en algunos activos, entre ellos el euro, sin embargo, quiero revisarlo. Ya no voy a abrir las temporalidades mensuales y semanales porque lo hicimos ayer, pues sería, digamos, algo repetitivo y no, pues, poco conveniente. Simplemente moví el marco diario para mostrarles que la hipótesis sigue vigente. El activo está presentando un primer máximo menor, ¿bien? Bien, ayer hablábamos de que por debajo de la zona del 1.05954, pues el activo podría ser muy bajista, podríamos buscar una operación hasta el 1.07852, que es el fuerte soporte que en el pasado hizo que el activo estuviera fuertemente. Bien, hipótesis para el euro dólar sigue siendo muy bajista. Vamos a ver qué hizo en la sesión de hoy. Pues una sesión muy plana, muy quieta, en el marco de cuatro horas sigue rebotando. Aquí en cuatro horas parece más alcista que bajista. Sin embargo, en el marco de una hora, es que incluso aquí ya habría un patrón operativo que sería esta formación, se podría negociar algo así. No me disgusta para nada esta entrada. Sin embargo, este activo sí sería mejor negociarlo, mejor dicho, plantear la operación esperando a ver qué pasa en la sesión asiática. Por cierto, sigue subiendo, porque el activo en estos momentos está muy bien. Hay dos opciones. La primera, plantear una entrada por debajo del nivel del 1.06954. Bien, por debajo de ese nivel, digamos que poner una venta en corto, programarla. O la segunda, digamos que sería un tema más conservador, es esperar a que rompa ese nivel, lo vulnere, haga un patrón, ¿bien? Y después de que haga el patrón, pues buscar los cortos. Sin embargo, pues aquí ya va en la versión al riesgo de cada quien. Si yo, por ejemplo, soy, no me gusta arriesgar tanto, pues esperaría la ruptura y espero el patrón. Si por el contrario, digamos que entiendo que la fractalidad en este momento me está indicando que el activo por debajo de esa zona puede ser muy bajista, pues incluso podría estar buscando una operación en este mismo instante. Hola Roxana, buenas noches desde España. Qué bien, cómo va todo por allá, cómo va evolucionando el tema de los contagios y demás. He visto, pues, lo que he visto en las noticias y demás. Parece que todo está mejorando. Espero que esté muy bien ya la situación, que esto cese pronto. Bueno, aquí en Latinoamérica la cosa todavía, digamos que no ha mejorado mucho, pero bueno, con la esperanza de que pronto podamos volver a la normalidad y que pues el impacto económico que vayamos a tener no vaya a ser tan agresivo. Bien, entonces, en ese caso, euro dólar sigue siendo muy bajista. Yo creo que en unas dos o tres horas, en mi caso particular, estaré programando la operación. Quiero hacer una cosa acá, permítanme. Voy a hacer... ¡Adiós! Dañé esto completamente. Ahora me tocó volver a poner. Me iba a poner la plantilla. Y lo que hice fue... Bueno, voy a poner esto mientras tanto. Se me fueron los soportes porque desactualicé la plantilla. Listo, ya. Un momento voy a poner esta plantilla. Es plantilla guardar. Siempre, por favor, acuérdense, porque si ponen la plantilla, entonces se les daña todo el trabajo que ya hayan hecho. Plantilla la voy a guardar. Yo la debo guardar como plantilla, Sebastián. Ustedes la pueden guardar como quieran. Igual de esto ya también habíamos hablado. Un segundito que está un poco lento mi computador. Porque es en internet que, no sé, pero estos días ha estado terrible. El tema de la conexión. Esperemos que mejore. Plantilla de Sebastián, H1. Voy a quitar un poco de eso. Listo, para tener ya identificado cómo va a tratar el Fibonation en una hora. David, sí. El canadiense Jen, precisamente, llegó un poquito después. Ya planteamos acá la operación NCHL o SAP, como se quiera nombrar. Arturo, buenas noches. Qué bueno tenerte por acá. Y Gustavo, buenas noches. Me dice Gustavo que se escucha muy bajo. ¿Me pueden confirmar, por favor? Porque tengo el micrófono súper cerca mío. Entonces, por favor, si alguien me confirma si efectivamente se escucha bajo. Bueno, Roxana, espero que, digamos, siga mejorando el tema. Sobre todo, pues, para ti que eres inmigrante y demás, entiendo que es una situación compleja. Pero bueno, todas las esperanzas y todas las fuerzas a que esto cese pronto y que podamos en unos meses estar recordando esta situación claramente, aprendiendo de ella. Porque hay que aprender de esto. Pero que no nos vaya a afectar tanto, porque cada vez, digamos, que la cosa tiende a ser más preocupante. Pero hay que tener siempre la esperanza puesta. ¿Listo? Por acá David nos dice que escucha perfecto. Entonces, Gustavo, debe ser de pronto desde donde estés accediendo. Si, por favor, puedes revisar. ¿Listo? Eurodólar, entonces, súper bajista. Ya saben, la operación podría plantearse, entonces, digamos que la primera opción por debajo de esta zona. Más o menos así sería la operación. Nos da casi un 4 a 1. No, casi no. Un 4 a 1. Y si no, rompiendo y buscando patrón, me parece que es muy bajista. La semana ya empezó bien. ¿Listo? Digamos que ya empezó súper bien. Sí, por acá nos dicen que se escucha bajo. Qué raro. Un segundo, por favor. Voy a revisar por qué. Voy a subirle entonces todo el volumen a esto. Me voy a pegar un poco más al micrófono. ¿Listo? Y me avisan si mejora la cosa porque estoy hablando súper duro. Qué raro. A ver si esto está bien. El micrófono. A ver si de pronto. Bien. Me confirma, por favor. Melissa nos dice que se escucha bajo, pero con autófonos perfecto. Pero, Rafael, sí. Ya son varios los que me han dicho que se escucha un poco bajo. Entonces, voy a empezar a hablar un poco más duro. Ya le subí el volumen a tope. ¿Listo? Entonces, por acá. Acá nos dice Francisco que siempre se escucha más bajo. Es raro porque cuando yo lo escucho en diferido, se oye muy bien. No sé, no sé qué estará pasando hoy. Entonces, es el tema del internet. Emilia nos dice que escucha súper bien. Pues, yo no hablo de punto de entrada específico porque no doy señales. Pero, recomiendo la inversión por debajo de la zona del 1,08924. Casi que no lo alcanzo. Por debajo de esa zona me parece que el activo es corto. Así es, Byron. Qué bueno, Andrés. Muchas gracias por tus comentarios. Y por acá, Arturo nos dice que todo bien con el sonido. Tal vez es que me he dado cuenta que la gente que entra con el celular, pues, yo sé que con el celular es mucho más sencillo. Pero, generalmente, hay problemas de audio cuando entran con el celular. No sé por qué. O, bueno. Sin embargo, voy a intentar hablar más duro, ¿vale? Pero voy a continuar para poder avanzar en esto. La libra, digamos que hay una diferencia radical entre la libra y el euro. Y es que la libra en este momento sigue siendo muy, muy, muy alcista. Todo por el patrón del marco semanal. En el marco semanal, la libra aún tiene pluridez alcista. Digamos que no mucha para buscar una negociación. Pero me dificulta la correlación con el euro. En el marco diario, tenemos una libra muy, muy, muy alcista. Tenemos un movimiento extendido en velas. Digamos que esto podría ser la clave para interpretar la finalización. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esta sería la séptima vela. El movimiento extendido en velas, lo que llamamos en inglés un rally. En cualquier momento podría ser que el activo retroceda buscando el soporte del 1,22, 9,15. Sin embargo, para la libra yo no manejaría una hipótesis, o sea, mejor dicho, no manejaría una negociación bajista. Porque en el marco semanal sigue estando muy fuerte. Entre libra y euro me quedo muchísimo más con euro, ¿no? Me gusta mucho más la formación y los patrones que está presentando el activo. Melisa, vale, pues mira, te voy a mostrar acá. Sería, yo plantee una entrada por encima de esta formación, ¿listo? En esta zona, un stop plus más o menos por acá. En estos momentos el activo tiene algo de spread. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado con este tema. Este spread podría afectarnos un poco. El spread empieza a desaparecer hasta la sesión europea. Entonces es algo con lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces, para libra, pues lo que estamos viendo es que lo mejor sería esperar un poco. No planteo una operación bajista ni tampoco alcista. Me parece que podría entrar en un enrangamiento, en una lateralidad. Sin embargo, pues por el momento me quedo flat del activo. El dólar australiano. Bueno, ayer decíamos que el dólar australiano a mí me parece que en el marco semanal debería estar rebotando. ¿Sí? Esto es una resistencia que viene desde el marco mensual. Recuerden, es una zona y no es un nivel exacto. En este momento uno podría decir, claro, es que la vela está vulnerando ese nivel. Entonces ya el activo se volvió al sistema. Yo esperaría un poco porque el activo está demasiado sobrecomprado en el marco de una hora. Miren que ya tiene un alejamiento no solo de su SMA 200, sino también de su línea de tendencia principal. Está incluso de la línea de tendencia secundaria. Entonces en cualquier momento el activo podría venir a romper esta línea de tendencia secundaria. Y en la ruptura de la misma yo buscaría una operación en corto. No me llevaría, no buscaría una operación en largo a menos de que apareciera un gran patrón en el marco diario. Pero la verdad yo voy a confiar en que ese nivel de resistencia del marco mensual va a actuar como una, como lo que es, un fuerte nivel de retroceso. Y podríamos buscar cortos en el activo. Esa es mi opinión para el australiano. Si sigue subiendo, pues nada que hacer. Cancelamos la hipótesis, pero yo no voy a buscar compras aún. ¿Por qué? Porque está muy extendido en velas en el marco diario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el día cierra positivo, pues sería la séptima vela. Ya es demasiado. Un momento extendido en velas. Recuerden que en probabilidad nos dice que después de un rally podemos tener fuertes consolidaciones que nos impedirían. Entonces, el miércoles hay NFP. Nos dice Mauri, pero no. Si hay NFP, no un fanparos. Pero para Canadá, ¿no? Espérame un segundo. Ahora ya no me acuerdo para qué país era la. Dato de empleo. Calendario económico de FX Street. Un momento lo abrimos porque ayer precisamente lo estábamos revisando. Y ahora se me olvidó. Un segundito. Ponemos acá el impacto alto. Esta semana, a ver qué tenemos. ¿Era mañana o el miércoles? No, no, no. Miércoles. Miércoles. Decisión de tipos de interés. Y hay cambio del empleo. Bueno, digamos que el miércoles, claro, va a haber mucha volatilidad con ese tipo de interés. Yo la verdad recomendaría cerrar la operación antes de las 9 de la mañana del miércoles. Espero que la operación pueda tener un buen desarrollo en la sesión europea y americana de mañana. Porque quisiera, e incluso la europea del miércoles, porque quisiera evitarme, pues, esa noticia tan fuerte que tendremos. Bueno, pues, Bayron, si rompe la línea de tendencia secundaria, mi hipótesis sería bajista. La línea de tendencia secundaria en el marco de una hora sería bajista la hipótesis. Rafael, sí, la operación en el canadiense Yen la cerramos con una relación riesgo-beneficio muy pequeña. Una relación riesgo-beneficio de uno a uno. Bueno, generalmente no solemos tomar, digamos que yo no suelo tomar esa utilidad, porque me gustan activos que me den una relación riesgo-beneficio de tres a uno en adelante. Sin embargo, pues, por el tipo de semana tan lenta que tuvimos, pues, de dos semanas antes, pues, decidimos cerrar la operación en utilidad. ¿Listo? Bien, dólar neozelandés. Vamos a ver el dólar neozelandés. Digamos que este es el problema de la correlación que me preocupa con el australiano. El neozelandés sí está muy alcista, porque miren que en el marco mensual, el marco mensual está ubicándose por encima de este fuerte nivel de soporte. Entonces, aquí digamos que es la pequeña contradicción que tendría en el corto del australiano. Listo, sin embargo, tenemos lo mismo, movimiento extendido en velas. El único problema es que por encima de esa zona, del 6604, pues, el activo podría seguir siendo alcista. Vamos a ver qué tanta sobrecompra. Si ya tiene bastante sobrecompra, está en una etapa tres. Yo creo que este activo se podría negociar siempre y cuando, perdón, es que tengo acá el mouse, no me está moviendo muy bien, siempre y cuando rompa esta etapa tres de lateralidad. Es decir, lo que yo buscaría sería que el activo salga de esa zona y por debajo de esa zona podríamos empezar a buscar negociaciones bajistas. Pero por debajo de esta gran lateralidad que está presentando, recordemos que el ciclo de mercado, etapa tres, inicio de etapa cuatro, podríamos buscar ventas en el activo. Hay que esperar, digamos, que el neozelandés, entre neozelandés y australianos, yo preferiría negociar el australiano porque los patrones que está mostrando son mucho más efectivos. El neozelandés en estos momentos incluso parece muy alcista y cualquier formación en diario podría incluso considerarse como una operación alcista. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con ese activo. Listo, vámonos al dólar canadiense. El canadiense ya ahora sí rompió, digamos que hoy sí rompió ese fuerte soporte del que estábamos hablando, diciendo pues que el activo, para tratar de acomodarlo un poco más, dijimos que si el activo lo respetaba, podía tener un fuerte rebote, ¿listo? E incluso llegara a subir a la próxima resistencia. Bien, sin embargo, ya con esa ruptura que presentó hoy, pues la cosa se empieza a dificultar. Yo creo, miren que si uno le traza una línea de tendencia, la línea de tendencia, digamos que estaría en esa intersección de la zona de soporte. Entonces, no sería necesario trazarla de manera orientativa. A mí el activo me sigue pareciendo alcista. Sin embargo, hay que esperar a que nos dé una señal alcista. ¿La señal alcista cuál sería? En mi opinión, yo tendría que esperar que el activo rompa este nivel, ¿listo? Forme un patrón por encima del 1.39.700 y por encima, ahí sí podría empezar a buscar alcistas. De lo contrario, sí, el activo podría ser bajista. Bueno, efectivamente, el único problema es que 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas bajistas ya me da un CELOC, movimiento extendido en velas. Corto, digamos que no ha estado muy pronunciado, pero que en términos de probabilidad podría ser que el activo entre precisamente en una lateralidad. Ahora bien, es que está muy, muy quieto el activo. Yo creo que deberíamos esperar al menos a la sesión europea y con base en ella uno empezar a tomar decisiones para la americana. Decisión principal, pues si se sigue manteniendo por debajo de ese nivel de soporte, creo que el activo podría ser corto, pero mi hipótesis principal, digamos a lo que yo le apuntaría con base en lo que estamos viendo en euro y en australiano, sería que el activo, pues, tenga una recuperación. Ahora, todas estas operaciones, estamos en Canadien, se tienen que darse antes o después de la noticia que tendremos a las 9 de la mañana, que tenemos decisión de tipos de interés. Para Canadá, y pues recordemos que esa sí es una noticia muy, muy volátil a corto plazo. Es decir, en los marcos pequeños, una hora, 15 minutos, se empieza a ver reflejada una gran volatilidad, de la que yo personalmente no quiero hacer parte, porque recordemos la teoría de la liquidez, cuando las instituciones no están ya operando, o están cerrando sus negociaciones, pues solo quedamos los traders particulares. La liquidez baja a niveles muy, muy, muy pequeñitos, y pues podemos entonces vernos afectados con el llamado desliz de precios. ¿Listo? Canadiense, vamos a ver el yen, porque el yen también estuvo muy, bueno, a ver el yen. En el marco diario, ayer yo les decía, ayer se estaba ubicando en esta zona, precisamente rompió con vela de rango amplio. Dijimos que por encima del 108, 134, el activo podía ser antes. Sin embargo, en estos momentos se está rompiendo la baja, ya mi hipótesis principal queda cancelada, porque tiene fluidez bajista. Ahora bien, el siguiente soporte que voy a buscar, también es un soporte fuerte, uno no tan fuerte, pero bueno. Digamos que en este soporte también podría tener un rebote del activo, sin embargo, ya en estos momentos el yen pierde un poco de interés, al menos en lo personal para negociar. ¿Por qué? Porque el activo, yo, la configuración que le estaba viendo era absolutamente el CISTER. En estos momentos, claro, uno podría, digamos, plantear una negociación bajista de este patrón, pero es que vamos a ver cuánta relación riesgo-beneficio me da. Me daría el 1 a 1. Una vez la relación riesgo-beneficio, a nivel de soporte, recordemos que debemos esmerarnos por buscar más allá del 3 a 1. ¿Listo? 3, 4, 5, 6, por lo dicho, más arriba. Pero el 3 a 1 nos podría beneficiar de lo contrario. No es un activo que yo recomendaría. Esto también tiene que ver mucho porque, lo hemos hablado, el dólar contra el yen tiene una fuerte correlación con su índice, el Nikkei 2, 25. Así es, Francisco, bajan los spreads porque hay mayor liquidez. A mayor liquidez, menos comisión se paga. ¿Listo? Entonces, sí, más o menos después de la 1 de la mañana, hora Colombia, ya los spreads bajan. Entonces, es digamos que una sesión muy buena para operar, sabiendo que estamos, digamos, con spreads muy preocupados. El franco suizo. Bueno, el franco suizo sí se mantuvo. Esto me alegra mucho porque mantuvo, respetó su línea de tendencia. En el marco diario tiene el mismo patrón del yen, pero este activo a diferencia del yen sí lo respetó. Me sigue pareciendo muy alcista. Quiero ver un H4. En H1, el problema es que aún no tenemos un patrón. Digamos que hubo un patrón. Se está dañando en estos momentos. Tendríamos que esperar ya un otro patrón que presente el activo, ya sea en europeo o en americano. Probablemente, pero lo sigo viendo en cistas. Recordemos que nuestro punto base sería el 097-161. Está en ese nivel, digamos, que tendríamos que empezar a tomar utilidades, ya sea parciales o ya sea totales. Sin embargo, es un activo que me llama la atención. Lastimosamente no tuvo muy buen movimiento y esperaba que al menos tuviera algo alcista. Arturo, no, yo la verdad, el hoy lunes lo que estaba comentando es que miré los mercados muy poco. Tal vez, no sé, los vi como a las 6 de la mañana, más o menos como abrieron los futuros. En el premercado, lo que fueron los índices, estaba revisando y demás, pero operaciones, cero. Franco, suizo, listo. Entonces, lo sigo viendo al cista. Cualquier patrón en el marco de una hora, ya saben la fluidez que tiene el marco diario. Me parece que es el mínimo mayor en rebote de soporte. En cualquier momento podría despegar. Sin embargo, pues es un activo que se mueve de acuerdo a su sesión. La sesión del Franco, ¿sí? De Suiza, es en la sesión europea, en adelante. Bien, en el oro, ya lo habíamos comentado un poco, es un activo absolutamente bullish. No hay que buscar cortos en el oro, listo. Evitemos buscar operaciones bajitas en el oro, simplemente porque vemos, claro, está muy extendido. Recuerden que hay dos errores comunes del trader. El primero, perseguir el precio, listo. Entonces, ah, yo entro a comprar porque en este momento, claro, el activo está muy, muy, muy al cista. Pues entonces puedo ser el último o de los últimos en entrar. Empieza la fuerza de los ofertantes y hacen que el activo se mantenga lateral o incluso presente caídas. Y la segunda, pues hacer un contratendencia tan agresivo, que sería ingresar en este momento en una venta en corto, simplemente porque está muy extendido, y que el activo siga subiendo o entre en una lateralidad y me saque de la operación. Y esto entonces, yo en el oro, recomendaría tener un poco de paciencia. Es un activo que la verdad, en mi opinión, va a tardar unos días o incluso unas semanas en dar una buena oportunidad de negociación. Bueno, hoy, bien, hoy lunes, no me parece, o esta semana incluso, esta segunda semana de abril, no me parece que sea la oportunidad para negociarlo. De igual manera, pues por el tipo de correlación que guarda con la plata, la plata está muy similar. Digamos que la plata tiene la condición también de que está llegando a una zona de resistencia muy potente que lo podría hacer rebotar, perdón, retroceder, hacer caer. Y, pues por ende, deberíamos pensar que el oro, en consecuencia de correlación con la plata, podría estar ya en una zona de retroceso, debido a que ya ha subido bastante rápido. Bien, la manera en la que subió no es sostenible con su velocidad que ha tenido. ¿Listo? Entonces, lo que es oro y plata, no me gustaría negociarlos, al menos esta semana. Sencillamente los voy a estar analizando. No creo que en un patrón, la verdad, sería muy complicado, pero, sin embargo, pues hay que estar revisando. Petróleo, referencia a WTI. Bueno, o sea, he estado supremamente quieto. La semana pasada, muchas personas me decían que estaban pensando, estaban inclinadas en buscar una compra en el activo, por lo que hubo una reunión en la OPEC y demás. Bueno, pues es un activo absolutamente plano. Nuevamente empezó a caer, ya está cotizando por debajo de los 23 dólares el barril. Es un poco preocupante. Yo sigo creyendo que no, que no es un activo de negociación. Yo, la verdad, necesito que el activo tenga alguna señal. En estos momentos no me está dando ninguna. Voy a bajar acá un nivel de soporte que ya marcó en esta zona de mínimos. Listo, por fin puedo trazarse en una zona al menos de identificación. Ese soporte en ningún momento me está diciendo que el activo va a subir, porque, pues, es un soporte que recién tengo. No tiene memoria histórica el soporte. Listo. Entonces, pues, sería un poco complicado estar planteando una operación en el activo. Necesitamos esperar que, ya sea, haga correcciones alcistas para seguir buscando cortos o que me dé una señal de finalización bajista confiable en la que yo pueda decir, bien, el activo de pronto ya va a empezar nuevamente a subir. Por el momento, no, me parece. De los americanos, quiero que evaluemos la hipótesis que tenemos en el Dow Jones. Ayer tuvimos una hipótesis. Dijimos que el activo en lo personal me parece bajista. ¿Por qué me parece bajista? Porque en el mediano plazo debería ser bajista. Todos los indicadores macroeconómicos retroactivos y adelantados están indicando, pues, lo que están comentando todas las personalidades económicas más relevantes de este mundo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, economistas de alto nivel, que dicen, pues, precisamente que nos estamos enfrentando a que esta pandemia nos deje en una recesión o incluso en una depresión. Listo. En ese sentido, los índices americanos deberían actuar en consecuencia con esa recesión. Los alivios económicos de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues, claramente ayudan en el corto plazo, pero en el mediano plazo es tratar, digamos, de evitar lo inevitable. Yo creo que el activo sigue siendo muy bajista. Ese patrón que está marcando de una resistencia en el marco mensual, un máximo menor en el marco semanal y esta etapa 3. Miren que incluso si uno se pone un poco, digamos, lo creativo, podría decir que acá hay un hombro cabeza a hombro. Bien, tenemos la formación del hombro izquierdo, cabeza, hombro, la línea clavicular sería esto. Listo. Por debajo de esta línea podríamos tener cortos en el activo. Ahora bien, el marco, pues, de negociación favorito mío sería el de una hora y ya estoy viendo un patrón en el activo, que sería este máximo menor. Ahora bien, este activo no me gustaría programarlo. por ahí hasta, no sé, tipo 5 de la mañana, antes de, incluso en premercado de, en premercado de sociedad americana. Inicialmente, me marcaría si cae de manera vertical un 2 a 1, hacia, hasta su línea de tendencia principal en una hora. Sin embargo, es que quiero ver qué tanta fluidez tiene para ver si sí es una operación recomendable o no. Creo que no tiene tanta fluidez y eso es un problema. Si no tiene tanta fluidez, vamos a ver qué tanto. Bien, me da el 1 a 1 en el primer nivel de soporte. Si lo llegase a romper, pues ya el activo entraría en una etapa súper, súper fluida, pero me preocupa ese nivel. Hay dos opciones. La primera, arriesgada, operar esto así, tal cual. Listo. Una venta programada por debajo de los mínimos de una hora, confiando en el hombro cabeza, hombro de H4. Y la segunda, y un poco más conservadora, que incluso yo esperaría, sería que rompa el 22,000, ¿qué? 22,800, por debajo de ese nivel, buscar un patrón bajista, y después de que lo haga, debajo de los mínimos, pues le planteamos una operación en venta, buscando un desarrollo que supera. La relación riesgo-beneficio-este activo sería una cosa brutal, pero es que también me faltan con una zona de soporte. Ahora sí, vamos a ver qué tanto tiene, porque se me había olvidado tratar de esta zona. Más o menos, casi un 8 veces lo que estaría arriesgando. Si arriesgo 100 dólares, me ganaría a casi 800 dólares. Listo. Entonces, sería increíble. Yo lo voy a esperar. Lo voy a esperar a ver si de pronto en Europea logra romper esa zona. Listo. Y por debajo de esa zona, me parece que el activo sería muy agradable. Listo Francisco, no te preocupes. De pronto, yo creo que el miércoles voy a revisar, y el miércoles le hacemos la clase de fundamentos teóricos, para hacer trading, y cómo operar índices y commodities. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo operar estos índices. Los índices en este momento, pues hay que alinear también los patrones, los indicadores macroeconómicos, adelantados entre ellos, las encuestas de sentimiento del detector de los consumidores, que representa el 70% de la economía norteamericana. Y pues, si los consumidores nos están diciendo que el panorama no pinta bien, pues tenemos que hacerles también un poco de caso. El Standard & Poor's, pues igual que el Dow Jones, digamos que la correlación es muy, muy idéntica. El Standard & Poor's, lo que pasa es que el Standard & Poor's tiene un poco más de fuerza. Me quedaría con el Dow Jones de los tres. Sin embargo, ¿por qué? Porque claro, esta es la línea de tendencia. La secundaria, vamos a ver, estaría por acá. Aún no se habría vulnerado, mientras que la del Dow Jones sí. ¿Listo? Eso me, digamos que, me da una sensación de que el Dow Jones puede caer más rápido que el mismo Standard & Poor's. Vamos a ver el Nasdaq. Yo creo que en Dow Jones sí el Standard & Poor's es mi favorito, es el Nasdaq. No, es que el Nasdaq, por el contrario, está súper bullish. Esto sí es un problema. Esto es un problema porque, se eliminó este. porque el Nasdaq sí está muy fuerte. No tiene nada que lo detenga en el marco mensual. Voy a revisar en semanal tampoco. Y en el diario aún le queda espacio hasta su próxima resistencia. Esto es un poco, digamos que preocupante, porque el Nasdaq sí se ve muy, muy bullish. Yo creo que la operación en el Dow Jones se daría únicamente si rompe la zona que nombramos anteriormente, el 22,800, por debajo de esa zona. Antes de esa zona, sería muy peligroso viendo la correlación con el Nasdaq y el S&P. ¿Listo? Hay que esperar también un poco, no hay que ser tan atacados, hay que esperar confirmación de ese posible desarrollo del retroceso en la zona de resistencia. ¿Listo? En los europeos, pues, al igual que el Nasdaq, no han presentado ningún síntoma de debilidad, por el contrario, en un estado muy bullish, el DAX 30, que es nuestro índice de referencia para toda la economía europea. ¿Listo? Hay un momento que por acá tengo una pregunta. Me la hace Camilo. Sebastián, los soportes y resistencias que trazas en diario no se ven en semanal, los que trazas en semanal no se ven en mensual. Así es, Camilo. Eso se debe a la fuerza de los marcos mayores. Los de mensual se ven en semanal, pero los de semanal no se ven en mensual y los de diario no se ven en mensual. Esto porque no nos interesa lo que, por ejemplo, puede tener el activo en diario o en mensual, porque en mensual es completamente distinto. Nuestro análisis no es un análisis bottom-up, sino top-down. Partimos del marco mensual, del más grande hasta el de una hora, y no al revés. Por eso, entonces, no marcamos esas zonas de soporte en todos los marcos de tiempo. No, DAX 30 aún sigue estando muy, muy alcista, digamos que dependiendo de lo que pase en la sesión europea de mañana a miércoles, que mañana, martes, yo estoy ya perdido, ya me empecé a perder en los días. Podríamos también, digamos, especular un poco sobre los índices americanos. ¿Listo? Recordemos que, pues, lo que haga la economía europea puede ser, digamos, un adelanto de lo que debería estar replicando la economía americana, no en un 100% de correlación, pero al menos como en un 65 o 70%. Y, pues, dependiendo de lo que haga, podríamos estar buscando oportunidades bajistas en el DAX 30. Bien. Y, bueno, en los pares, ya saben que me gusta mucho el canadiense Yen. Esperemos que se mantenga en esa zona, que no vaya a dañar el patrón. Le sigue pareciendo que sigue siendo muy alcista el canadiense Yen. Librayen tiene un problema y es que ya está en una zona de resistencia. Bien. Lo veo alcista, pero si vulnera esta fuerte zona de resistencia marcada por este pico anterior, que ocurrió exactamente. Vamos a ver esto cuando ocurrió en el 2019. En septiembre de 2019. Por encima de ese, pues, hay que esperar esta línea de resistencia. Ya no me sirve para nada. Bien. Es un activo que ha estado muy, pero muy sucio. Miren esto. La verdad. ¿Quién opera este activo? La semana antes, bueno, no me acuerdo, hace como tres semanas, nos dio una excelente operación, pero en estos momentos ya no, digamos que no lo recomendamos. Estaría para negociar. El australiano Yen nos pregunta, Avelin, vamos a revisarlo entonces. Yo no lo tengo dentro de mis activos, sin embargo, con mucho gusto. Abrimos la observación de mercado y buscamos el australiano Yen. Lo seleccionamos, buscamos el marco diario para identificarla. Bueno, primero el semanal para saber la tendencia. Súper bajista. Una corrección. Muy bien. Sí. Espérame a ver, porque está muy similar al australiano dólar. A ver, el único problema es que el australiano ya tocó, el australiano dólar ya tocó la resistencia, este aún no le ha tocado. No, es que este sí se ve un poco más, mucho más alcista que él. Bueno, es que la sobrecompra que presenta también ya está supremamente exagerada, pues la tendencia sigue siendo muy bajista. Yo creo que podríamos manejar la misma hipótesis que en australiano dólar. Sería pues la línea de tendencia principal. Sería más o menos acá. Y la secundaria estaría en esta zona. En ruptura de secundaria, podríamos, digamos, seguir la teoría del abanico de Charles Dow, que es cuando se rompe la secundaria, busca la primaria. Incluso el abanico es porque cuando Charles Dow identificaba las, las tres líneas de tendencia, pues decía que cuando se rompía la tercera, buscaba la segunda y podía ser un punto de take pocket. Y cuando se rompía la segunda, buscábamos la primaria. Sin embargo, yo nunca, 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 nunca trazo una línea de tendencia terciaria. Lo único, lo máximo en lo que me baso es en una tendencia secundaria para buscar los acercamientos, la finalización de la corrección. En este caso, no sería finalización de corrección porque la tendencia en una hora no puede ser la tendencia general. Simplemente es una micro tendencia únicamente para identificar el momento de buscar una operación, el timing perfecto para abrirla. Bien, pero no constituye entonces una zona, digamos, no de finalización de corrección. Porque la tendencia me la dan los marcos mayores, los marcos diarios, semanal y mensual. Entonces, dicho esto, tenemos hipótesis ya, digamos, operativas ya muy, muy, muy claras en euro dólar, bajista, en franco suizo, alcista, tenemos Dow Jones, bajista, sin embargo, esta sí tiene una condición muy, muy clara, y es que rompa el nivel que habíamos mencionado, y canadiense yen, pues alcista. En cuanto a canadiense yen, pues hay que tener mucho cuidado con la noticia del miércoles, y con cuidado me refiero a, si la operación se está desarrollando muy bien, antes de la noticia, tomar utilidades. Tomar utilidades, porque recordemos que, bueno, a esa hora, digamos que es más difícil que ocurra un desliz de precios, porque en la americana hay mucho más liquidez, pero sin embargo, yo siempre, sin embargo, perdón, siempre me baso en que podría ocurrir, y no quiero que ocurra, entonces tengo que tomar las medidas preventivas, para que no vaya a ocurrir. ¿Cuáles son esas medidas? Cierro la operación, más o menos unos 20, 30 minutos antes de que empiece el fundamental. Ya va en cada quien, si digamos yo quiero asumir el riesgo, porque es que quiero ver qué pasa, pues entonces, simplemente esperaría, a que la noticia, digamos, le dé un impulso, en este caso, alcista al canadiense yen, porque es lo que estamos buscando. Por acá Jorge, también nos dijo que se escucha bien, muchas gracias Jorge. Listo, espero que también haya mejorado el audio, no sé, yo cuando los escucho en diferido, perdón, se escucha súper bien, sin embargo, ahí le subí todo el volumen, todo el volumen acá al OBS, y me pegué muchísimo, pues para que ustedes puedan escucharme bien, y no haya problemas. ¿Listo? Entonces, en estos momentos, me pueden estar haciendo las preguntas, de los activos, hay alguno, por ejemplo, si ustedes no, no, no sé, no, 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 al ascenso de análisis, no contrastan con mis opiniones, pues me pueden decir, Sebastián, a mí la verdad me parece que el euro dólar, puede ser alcista, porque está haciendo esto, y esto, y esto, y lo revisamos, ¿Listo? No necesariamente tiene que ser, únicamente lo que yo diga, ¿Vale? Entonces, me pueden estar comentando en estos momentos, si tienen alguna pregunta, algún activo que me quieran, o que quieren que analice, yo analizo esos 20 activos, son como los que, y eso que el canadiense Jenny Librayen, los fui añadiendo, gracias al público, que me, digamos, me iba recomendando activos, y yo decía, esto puede servir, esto también puede servir, y gracias al público, también, pues, he operado el canadiense Jenny, que ha dado muy, muy buenas operaciones, entonces, pues, muchas gracias también a ustedes, porque uno jamás termina de aprender en este negocio, en lo que es el trading, uno siempre está aprendiendo, entonces, también les agradezco mucho, recuerden que esta semana, mañana, tendremos un análisis de fundamentales, vamos a ver, que, bueno, también podemos revisar, qué pasó, a no mentir, eso es el miércoles, bueno, lo podemos, saben, qué podemos hacer para revisar los fundamentales, lo podemos revisar el miércoles, y mañana, más bien, hacemos una sesión, de cómo operar índices y materias primas, ¿listo? Euro Libra, no, no lo he revisado, Melisa, claro que sí, ya lo revisamos, y, ¿qué par usas para hacer scalping, Luis? La verdad, te voy a ser completamente honesto, yo no hago scalping, sin embargo, te recomiendo mucho el DAX 30, yo creo que es de los favoritos, por sus bajos niveles de spread, en cuanto a índices, ¿no? Agustín, claro, porque el lunes de Pascua, has periodado en muchos países del mundo, entre ellos, muchos países europeos, ¿listo? Ah, qué bueno, Gustavo, me alegra bastante. Me pidieron por acá, Melisa, el Euro Libra, antes de que se me olvide, porque a mí voy hablando, y se me va olvidando, Euro Libra, bien, entonces, marco diario, escucha, el Euro Libra, está algo complicado, sigue cayendo en semanal, sigue cayendo en diario, en H4, H1, qué tendencia tan pedota, pues a mí la verdad, no me gusta para nada el activo, por lo que está haciendo en el marco diario, ¿no? Parece que esos movimientos en el diario, están muy, pero muy, yo lo, pues esto pareciera un rebote normal, que iniciara el alza, sin embargo, yo creo que esto puede seguir, me parece a mí, que esto puede seguir a la baja, sin embargo, una operación en este activo, no sé cómo buscarla, porque es que cuando yo le doy, suma esto, bueno, acá hay una formación en B, pero es que no sé, el H4, qué tal está, bueno, es que lo que veo, es que no tiene tanta sobreventa, después de todo lo que cayó, o sea, es algo increíble este par, yo creo que seguiría a la baja, sería mi opinión, sobre todo porque ha roto, zonas muy fuertes de soporte, del marco diario, quiero ver esto por acá, ver qué tanto espacio tiene, a ver, bueno, no tiene ya tanto espacio, sin embargo, no sé, la verdad no me gustaría mucho, escoger esa parte, entre esos, cogería euro o dólar, euro australiano, nos dice Sebastián, una posible compra, entonces ya lo revisamos, euro australiano, a ver, bueno, está súper similar, una posible compra, bueno, pues, tendencia absolutamente madura, la baja, muchos máximos menores, claro, esto uno diría, bueno, esto en cualquier momento tiene que rebotar, ¿cierto? Porque el activo no puede caer para siempre, de ciclo de mercado y demás, pero recordemos, que lo que tiende a bajar, puede seguir cayendo, por más de que esté tan extendido en velas, yo también concuerdo contigo, que ya debería, tener un posible rebote, pero recuerda Sebastián, que antes de haber un rebote, puede haber una lateralidad, y eso nos incomodaría bastante, libra dólar, Luis, sí, yo lo veo, tiene algo de espacio, dólar yen, sí, el problema de dólar yen, David, es que ya rompió, esta zona, de soporte, y la verdad, por debajo de esa zona, no me gusta el activo, porque ya está por debajo, de un fuerte soporte en semanal, y eso ya me da, una característica más bajista, que el cista, me gusta más trato, sí, está, está súper, súper pedido, Melisa, la verdad que sí, no me gusta, la verdad, ese par, está súper sucio, y pues Sebastián, la verdad, toca yo, te digo, el euro australiano, claro, es que el problema, de buscar una compra, en estos momentos, es que estarías tratando, de adivinar el piso del activo, pero la fuerza bajista, está impresionante, impresionante, en ese euro australiano, yo, diría euro dólar, sí, bueno, claro que el euro dólar, para mí es bajista, ¿no? Entonces, ahí digamos, que no coincidimos, en cuanto a las hipótesis, pero pues a mí el euro dólar, me gusta, estoy esperando, un poco más, a que cierre tal vez, esta vela de las, la vela de las siete de la noche, a que cierre más o menos, la de las nueve, y después de las nueve, ya plantearle, una operación en corto, ¿listo? Entonces, siendo así las cosas, mejor dejamos, la sesión de, fundamentales para el miércoles, ¿listo? Para ver qué ocurrió, digamos, le damos una revisada, a ver, porque vamos a tener varias, varias noticias importantes, y ya a las ocho y media tendremos, ¿les parece? el miércoles, para que podamos estar presentes, en la, en el cambio en empleo, en el cambio en empleo, y voy a iniciar la sesión, a las ocho de la noche, ¿listo? Entonces, estamos en cuarentena, no creo que haya mucho problema, con eso, hacemos lo que hace mucho, no puedo hacer, porque pues como, mis horarios, no son los americanos, sino los asiáticos, podemos revisar entonces, la noticia del australiano, y le hacemos una predicción, y miramos qué pasa, ¿listo? Una vez la hicimos, creo que con esta misma noticia, cambian el empleo, y una vez se dio, otra vez se fue, para el otro lado completamente, ¿sí? Esto no es para operarlo, simplemente es como para vivir la emoción, momento a momento, es una noticia fuerte, cambian el empleo, sobre todo porque el pronóstico, son menos 40 mil empleos, y yo la verdad, creo que eso lo va a superar, con creces, entonces, voy a iniciar la sesión del miércoles, a las ocho de la noche, y con eso lo alcanzamos a, a ver, ¿listo? Y también hablamos un poco, de qué puede pasar con las peticiones, semanalas de subsidio, por desempleo, y mañana entonces, hacemos una sesión, ya iniciativa para Fórez. Bien, entonces, les mando un saludo para todos, espero pasen una feliz noche, ese fue mi primer mercado semanal, ya saben que activos, pues me llaman la atención, esperemos tener una semana llena, yo no digo llena de PIB, sino llena de, muy buena relación, riesgo-beneficio, ¿listo? Muchas gracias a todos, nos vemos entonces mañana, 7.30 pm, y el miércoles a las ocho de la noche, para que podamos vivir la noticia en vivo, ¿listo? Que es súper emocionante, vivirla, pues acá con ustedes. Un saludo para todos, y nos vemos mañana, que estén muy bien, chao. ¡Más, spaceship, un saludo para sempre, y las – y les da – gira. Gracias.